También tenemos algo muy relevante, aunque parezca pequeño, es el tema de la terapeuta psicológica en planta. Una psicóloga que va una vez a la semana y la agenda está siempre llena y que hay muchísimos factores que pueden generar estresores, que a veces podemos echarle la culpa al trabajo y no necesariamente es así, pero por lo menos le damos el espacio a la familia y a los colaboradores para generar esas conversaciones. Hay familias que no pueden pagarlos, otras que le da hasta temor de empezar a generar esas conversaciones. Empezamos esto el año pasado, un radio APAP, que era que teníamos una psicóloga hablando de temas en un programa de televisión interno que tenemos, hablando de temas puntuales de pareja. Y continuamos eso, luego de pareja, de salud, de estrés, y continuamos eso ya con un terapeuta en planta que trabaja temas ya puntuales de salud mental y de relaciones laborales y familiares.